Bueno, básicamente el impuesto se trata es de un impuesto que se le debe pagar por tener un vehículo a su gobernación donde matriculan algún organismo de tránsito de Antioquia, por ejemplo acá es una Antioquia. Bueno, cuéntenos, ¿cómo son los pagos? Bueno, los pagos se hacen para las motocicletas de alto cilindraje de más de 125 y para los carros que son particulares. El servicio es este. Bueno, funciona fácil, siempre se debe pagar los primeros seis meses del año y por pronto pago de un descuento. Este descuento es del 10%. Entonces se deben de acercar al tránsito de Antioquia que le quede más cerca a estas personas. Por ejemplo acá en Puerto de Río hay un tránsito, pueden venir las personas del nordeste antioqueño que los acogen, las personas de Remedios, Segovia, Portonare, La Sierra, Cisneros, porque allí no hay tránsitos pues como secretaría sino inspecciones. Entonces este punto es la gobernación para pagar impuestos y de recaudo solamente lo gozan las secretarías de tránsito, no las inspecciones. Entonces deben de acercar acá. ¿Cuál es la importancia de pagar esos impuestos? A ver, es muy importante porque como todo impuesto, si usted no lo cancela, acarrea sanción e intereses por extemporaneidad. Entonces es muy importante que lo paguen, además es bueno ganarse el descuento del 10%. O sea, muy mínimo, pero es importante. De todas maneras, esto a largo plazo, aparte de las sanciones y los intereses, te van a hacer un cobro jurídico, un cobro coactivo. Entonces te vas a evitar que te embarguen un bien. Entonces recordemos quiénes deben pagar esos impuestos. Bueno, los impuestos se los deben de cancelar los propietarios de vehículos, carros particulares y motocicletas de más de 125 cilindraje.